¡Aplausos! Hablaba con la gente pero sin que ellos supieran que les estaba grabando ¿Quién es? La Corina, la del Rey Graba Villarejo ¿Quién es? El Hijo de los Puyol Graba Villarejo ¿Quién es? El Fejeño Nicolás Graba Villarejo ¿Quién es? La Dolores Cospedal Graba Villarejo Se llama Juan Villalonga Graba Villarejo Ana Ministra Delgado Graba Villarejo Mauricio Sánchez Camacho Graba Villarejo Ay, Nació González, sí Graba Villarejo No es falta ser garzón Graba Villarejo Comisario Villarejo Nadie quiere hablar contigo Pero nadie Nadie quiere hablar contigo Que con todo lo que largas ya no te quedan amigos Cuidado con lo que dices Cuando estás frente al espejo Aunque estés solo en tu casa Puede que te esté grabando el comisario Villarejo Cuidado ¿Quién es? La Corina, la del Rey Graba Villarejo ¿Quién es? ¿Quién es? El hijo de los cuyón Graba Villarejo ¿Quién es? El pequeño Nicolás Graba Villarejo ¿Quién es? ¿Quién es? La Dolores Cospedal Graba Villarejo ¿Quién es? Me llama Juan Villaronga Graba Villarejo A la ministra Delgado Graba Villarejo Quintia Sanchez Camacho Graba Villarejo Al campeón de Olconecín Graba Villarejo ¿Quién es? Me falta estar carichos ¡Grabad Villarejo!